Mi función dentro de la organización es velar porque todos los teletrabajadores o todas las personas que quieran ingresar a teletrabajo tengan su correcto proceso de ingreso y una verificación directa de cuál va a ser su rol y su labor para poder demostrar esos resultados y que pueda ingresar a teletrabajo. Se hace con una revisión directa inicial de qué funciones realiza, qué indicadores de desempeño se le van a asignar, qué recursos necesita. Se hace una visita domiciliaria donde se verifica su ambiente laboral que va a tener en su casa, su dinámica laboral y cómo todo esto ayuda para que él pueda mejorar su rendimiento y pueda estar en teletrabajo. Se tienen varios conceptos básicos para poder ingresar a teletrabajo. Primero, que la persona tenga un buen desempeño, unas necesidades también propias de la persona en varias ocasiones. Tenemos colaboradores que viven en zonas muy retiradas, que viven en Cajicá, Zipaquirá, en zonas que para el traslado desde su casa a la oficina pueden estar demorando dos horas o más. Entonces, todo esto se analiza dentro del proceso de implementación y ayuda a tomar una decisión de manera conjunta con el líder del proceso y desde la Gerencia Nacional del Talento Humano para aprobar el ingreso a estos teletrabajadores. Después de que ellos ya tienen como proceso de ingreso, se hace un control y seguimiento mensual sobre el desempeño de sus funciones a través de unos tableros de control, los cuales se encuentran vía web y los líderes pueden consultar permanentemente sobre el desempeño que está teniendo su grupo de trabajo dentro del teletrabajo. ¡Gracias!